Hola amigos de Uvideos, les saludo Teresa Rodríguez desde el comedor de mi casa. Estamos aquí preparándonos para una entrevista muy importante con motivo del Día de las Madres. ¿Qué estamos haciendo Victoria? ¿Qué estamos haciendo? Ya hicimos, estamos dándole forma un poquito, soltando un poquito los rizos que tiene también el persona. Para hacer un hudo diferente. Algo diferente porque ella sale tan seria, toda, toda, toda en su casa. Podemos aborotarlo un poco. Camerógrafo, ¿qué opinan? A ver, ok. Es una entrevista especial. Me dicen que es una entrevista especial. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sorpresa me espera. Sí, va a ser especial. ¿Y qué tú haces acá? Mi hijo, Víctor Manuel, mi hijo mayor. El hijo mayor, pero el más bajo. El más chiquito. Estamos aquí, una entrevista exclusiva, muy especial. Hoy en día mi hijo es comentarista deportivo para una estación norteamericana aquí en Miami. Y quiero preguntarte si el hecho de que nosotros trabajábamos en estas carreras, si eso tuvo algo que ver con tu decisión. Cómo no. Nací en este mundo de televisión, en Univision, y ahora voy a hablar en inglés también. ¿Te sientes más cómodo en inglés? En inglés. ¿Trabajas en inglés? Cuando llegó el tiempo de elegir un profesor, cuando estaba estudiando en la escuela, una vez que vi que el jornalismo era una opción, me pensé, hey, eso es probablemente una buena idea para mí. Y ha funcionado desde hace tiempo. Este es el único mundo que sé. Es, I grew up watching you and dad in this business, and then I studied this business, I interned in this business, and now I work in this business. Este es mi mundo. Este es tu mundo, sí. Si yo puedo tener una carrera que sea, que el que luce como así de tuyo, I'll be successful. Ya eres exitoso, Pablo. The interviews I do are with those peers. Oh, están ladrándolos. Tenemos dos perritos que adoptamos de un refugio. Son hermanitos. Aquí hay uno de ellos. A ver, vamos a presentar a Oliver. Oliver es mío. Es una mezcla. Es una mezcla, sí, es un perrito sato, una mezcla. Y su hermanito, Vince, que está allá atrás, que es el que ladró, es el perro de Víctor. En realidad, todo esto empezó porque Víctor quería un perrito. Y claro, cuando fuimos al refugio, quedaban dos hermanitos. Y entonces, pues, mamá adoptó al otro. Ahora es mi turno. Ok. Ahora yo quiero saber cómo lo hiciste con Julián, mi hermano, y con tu trabajo. Es cierto. Yo creo que tuve que aprender a definir mis prioridades. En algunas ocasiones era volar muy temprano en la mañana y regresar al día siguiente, trabajar todo el día, ¿no? Desde que aterricé hasta la noche. A veces tengo este remordimiento que lo tienen muchas mamás que trabajan también de conciencia de que, ay, no voy a estar ahí para todos los eventos. Pero siempre traté de estar presente en los eventos más importantes, en los campeonatos, en las obras de teatro que hacían en la escuela. Así que se puede hacer, pero hay que definir las prioridades y a veces hay que sacrificarse, como en todo trabajo. Tenía que hacer algo muy importante para que yo no fuera uno de los partidos o algo de la escuela, algún evento de la escuela. Pero si no podía ir, estaba llamando, ¿no? Bueno, suerte hoy. Y enseguida, más o menos calculaba, déjame llamar ahora, a ver si ganaron o no. O sea, pero siempre, porque creo que eso es tan importante, tan importante. Y yo sabía que estabas ahí porque te oí. Te oí cada vez. ¡Vamos, Victor! ¡Vamos! Cada vez te oí. ¡No te pierdes a mi hijo! ¡No le pierdes a mi hijo! ¡No, no, no, no! Gracias, mamá. Sí, su mamá... Sí, yo me involucraba muchísimo. She was mom, she was cheerleader, she was news anchor, she did everything. Eso es muy importante. No importa la edad que tengan, ¿no? La comunicación es clave con los hijos, con las parejas. Y eso nunca es una barrera que uno tiene que poder traspasar. Y antes de cerrar, quiero desearles a todas las madres que nos acompañan un feliz Día de las Madres en unión de sus hijos, de sus seres queridos. Y gracias, ¿no? Gracias por estar aquí, porque son los ejemplos y creo que nuestros hijos se fijan mucho en nosotros. ¡Qué bendición, ¿no? De poder ser mamá. Felicidades. Sí, a todas las madres. Felicidades. Felicidades a las madres. Especialmente a mi mamá. Especialmente a mi mamá. Do I need to do that again? Because I said, especialmente a mi mamá.